Estamos de regreso y en el teléfono, Luis Fernando Macías, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, aquí en el Campus León. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, 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 bueno, pues extrañando ya la interlocución contigo, como siempre. Gracias por tener nos vemos en la mesa. Exactamente. Pero estás fuera, estás en la Ciudad de México, me dicen. Sí, ahorita estoy en el aeropuerto esperando un vuelo. Fíjate que un grupo de profesores de la División de Ciencias Sociales del Campus León fuimos invitados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a su plantel de Nuevo Casas Grandes a participar en un evento que se está haciendo, que es una reflexión, digamos, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a propósito de la violencia. Y te parecerá interesante porque un grupo de investigadores acá después ha estado trabajando el tema, sobre todo en cuestiones, digamos, relacionadas con seguridad, con... en fin. Bueno, lo que pasa en Chihuahua hace muchos años, desde luego que es algo que merece reflexionarse, pero te quiero decir que en Guanajuato están pasando cosas todavía no tan graves, pero estamos a tiempo de que no llegara a tales extremos, ¿no? Pues uno de los esfuerzos que se hacen, efectivamente, es el tratar de colaborar desde la investigación más antropológica y sociológica, como preparando elementos de reflexión, tanto a partir de datos duros como también a partir de investigación cualitativa. A propósito... ¿a qué me refiero? Es decir, no solamente a partir de estadísticas, que pueden ser un poco a veces de nota roja, sino a partir de una especie de monitoreo de qué es lo que está pasando en los hábitos de la población con respecto a la seguridad, con respecto a la violencia y con respecto a ciertas conductas ciudadanas. ¿Y hay respuestas, Luis Fernando? ¿O empiezan a asomar algunas, algunas hipótesis? Grandes respuestas... Ya no hay grandes respuestas en ninguna parte. Digamos, bueno, más allá de las que empezamos a entender, bueno, cómo es muy importante la intervención temprana a nivel preventivo en las escuelas, ¿no? Es decir, porque las formas de violencia se han desatado en muchos sentidos. Es la que vemos propiciada por las organizaciones criminales y por, digamos, los intereses en efecto de estos grupos, que no son solamente, digamos, no son solamente desafortunadamente los criminales narcotraficantes llamados, sino también, bueno, pues la violencia que se ejerce a partir del secuestro, la que se ejerce también a partir de la misma, pues en un ejercicio de la violencia cotidiana, ¿no? Bueno, en las familias, en el trabajo, ¿no? La violencia contra los niños, la violencia, el hostigamiento laboral, y bueno, en realidad lo que vamos haciendo es ir encontrando, tratando de encontrar también patrones de conducta. En este momento, claro, que uno encuentra una enorme vertiente, falta hacer la sintonía fina, ¿no? Que tiene que ver con todas estas situaciones también de pobreza, de empobrecimiento, no solamente empobrecimiento en el sentido material, sino también en el sentido de canales y vínculos sociales para la comunicación, ¿no? La tolerancia a la violencia parece que se va haciendo más grande, o la resistencia. Entonces, se aguanta más. Y en esta reunión en Casas Grandes, en Ciudad de Juárez, ¿ustedes van a aportar algún tipo de reflexión? ¿Van a escuchar cómo es la mecánica, Luis Hernando? Mira, vamos a hacer las dos cosas. Nosotros también, vamos también con cierta sencillez a presentar los productos de algunos trabajos que hemos ido presentando, ¿no? Es decir, yo voy a presentar algo sobre conductas de riesgo, Jessica Vega va a presentar algo sobre cuestiones de estrategias de seguridad ciudadana, también Jacobo Herrera presentará algo en torno a esta reflexión entre conductas y aprendizajes de la violencia en los entornos cotidianos. En fin, hay una serie de intervenciones. ¿Visibilizar la violencia que de repente, como tú dices, ya no vemos? Bueno, mira, no te escuché bien ahorita. Visibilizar la violencia, esa que ya nos pasa desapercibida. Sí, es decir, lo que tenemos que hacer de una manera muy fuerte, es decir, encontrar un justo equilibrio entre, en efecto, digamos, la estridencia espectacular a veces que parece que logra los objetivos terroristas. El crimen público tiene un cierto, digamos, carácter espectacular porque tiene objetivos de aterrorizar a la población y de inhibirla, ¿no? Pero también tenemos... A veces parece que también al gobierno le interesa eso, ¿no? Ese discurso. Por eso nos interesa mucho entender por qué la política pública no va más allá, ¿no? Y si podemos, pues ir reflexionando también a propósito de ciertos temas que tienen que ver con la política pública en ese tenor. Muy bien. ¿Cómo nos formamos? ¿Cómo participamos en la formación de fuerzas de seguridad, de ministerios públicos, pero también de agentes sociales, ¿no? ¿De trabajadores sociales, por ejemplo? De trabajadores sociales. ¿Que ustedes tienen esa carrera? Nosotros... Y que es... Fíjate que es una de las porciones más sensibles a este asunto, ¿no? La violencia en las instituciones, la violencia de trabajo también, ¿no? Oye, ¿te posibilidades de repetir esta reflexión ahora en Guanajuato y invitar a personajes de todo el país que se dedican a estar revisando esto? Fíjate que sí, lo que quisiéramos ir haciendo en el marco de un seminario, ahora acabamos de conseguir un apoyo por parte de la universidad para establecer un seminario que en principio ha sido un seminario sobre estudios socioterritoriales, pero que ahora queremos ampliar una colaboración con el Colegio de México para trabajar cuestiones estratégicas para la región vaquío, que implica desde luego el corredor industrial y sin lugar a dudas, pues, la gran metropolitanización que se está dando en esta zona, que lleva, por cierto, un acento leonés en su expansión. Ya tendría mis dudas. Por ejemplo, León ha sido ajeno hasta ahora a este crecimiento de la industria automotriz. Mira, ha sido ajeno, digamos, en un sentido. Ya se incorpora, pero tardíamente. Es decir, no lo ha tenido en su mira y en su planeación estratégica, pero las consecuencias, digamos, de la expansión de la mancha urbana. Bueno, bueno, bueno. Se cortó la llamada. Bueno, ya estábamos terminando casi la reflexión con Luis Fernando Macías. Pronto nos pondremos en contacto con él y lo invitaremos para platicar aquí sobre estos temas. Voy a una pausa. Continuamos.